Personal Dinoes continúa con sus operativos en diversos distritos de la ciudad de Trujillo, uno de ellos Huanchaco, donde los fines de semana la Municipalidad del Lugar dispuso la dotación de más vehículos para que los operativos tengan mejor resultado, para beneficio de los pobladores y visitantes. La Dinoes, de la cual vienen 12 efectivos, nosotros hemos puesto tres camionetas a su disposición, salimos a realizar el operativo de las 7 de la noche hasta las 1, 2 de la madrugada, visitando prácticamente cada centro poblado de nuestro distrito de Huanchaco. Los fines de semana, como sábado y domingo, potenciamos con cinco camionetas y más personales de Dinoes, que en cada camioneta llevan más o menos cuatro o cinco personas. No solo se dotó de unidades, sino de personal con el fin de que los balnearios Huanchaco, Huanchaquito y de los diversos sectores recuperen la tranquilidad. Claro, por supuesto, varios intervenidos, gente indocumentada, extranjeros también indocumentados, que ya se pone parte a la policía y la policía a migraciones para que hagan su respectivo trabajo. Huanchaco también se ha visto perjudicado con las extorsiones. Sí, hemos tenido esos problemas al igual que otros distritos. Realmente es la problemática, por eso el gobernador estuvo pidiendo la ampliación del estado de emergencia. El burgo maestro destacó que el estado de emergencia se haya ampliado a 60 días para que se continúen con estas intervenciones. Además, a ciudadanos indocumentados y a locales sin licencia de funcionamiento.